En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los camíes, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho albidente, los saludan las flautas del pajonal. Y guapiando en la senda, por eso sé, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son las que, las penas son de nosotros, las vaquitas son las que. Un bebo ello de sol demuestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal y animando la trompa a alejar, el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche entre dos recuerdos, que haga menos pesada mi soledad. Como sombra en la sombra, por eso sé, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son las que, las penas son de nosotros, las vaquitas son las que. Las penas y las vaquitas son las que, las vaquitas son las que son las que se van por la misma. Gracias.